La obra está dentro de los plazos previstos de obra. Lo que sucede es que el gasoducto tiene varias etapas dentro de la misma obra. O sea, hay una etapa que es lo que a nosotros nos permite verlo, que es la etapa donde uno ve el tendido de las cañerías. La empresa ha avanzado hasta ya la ejecución de los ramales. Falta retomar esa tarea, pero eso no es solo el gasoducto. El gasoducto lleva, además, tiene dos o tres etapas muy importantes, que prácticamente son las que determinan después su habilitación final, que toda la parte de las cámaras de regulación y de medición intermedias que tienen, que tiene un trabajo que, si bien no se ve, se está ejecutando en la ciudad de Córdoba, se está haciendo todo en talleres, todo lo que sería el montaje de toda la parte termomecánica, de lo que significa todas unas cámaras de regulación y de medición que lleva el gasoducto a lo largo de su extensión, van tres. Ese trabajo se hace en talleres fuera del lugar. Y acá se va, se empiezan, ahora se están ya empezando a ver lo que van a ser las obras civiles, es decir, lugares donde nosotros vamos a ver que, vamos a ver máquinas que van a mejorar el suelo, que hay que hacer todos los ensayos correspondientes, después lleva unas plateas de hormigón, sobre lo cual va montado eso. Eso se trabaja afuera en talleres y después, una vez que esté listo, llega y el montaje se hace in situ. Eso también es parte del trabajo del gasoducto. Hoy estamos en esa etapa, hoy estamos en esa etapa donde están ya ejecutando la parte de cámaras. El objetivo final de la obra es realmente, es una obra que siempre decimos, es un antes y un después porque es una obra de una infraestructura y de una magnitud muy grande para un municipio. Un municipio, nosotros no estamos acostumbrados a que un municipio ejecute ese tipo de obras, pero la obra en sí es compleja entenderla, o sea, no es solo, repito, no es solo la cañería. Es una obra que tiene una serie de requerimientos, recuerden que la obra va empalmada a un gasoducto internacional, o sea, todos esos lugares de empalme, de distribución, de medición, cada uno de ellos es una obra en sí misma. Así que en eso estamos trabajando, en la aprobación de carpetas, de ingeniería, de todo ese tipo de ensambles, forman parte también de la obra, no solo el cañón, no solamente eso, nada más.